¿Por qué se fue de mí? No cae en mí, y ahora estoy así y yo extrañándola No sé si volverá y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado y algún día regresará ¿Se fue mi amor? ¿Dónde estás? Corazón, volverá, por favor Te necesito a mi lado ¿Se fue mi amor? ¿Dónde estás? Corazón, no quiero sufrir más Por favor, regresa pronto ¿Por qué se fue de mí? No digo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fui tan feliz Veré todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy así y yo extrañándola No sé si volverá y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado y algún día regresará ¿Se fue mi amor? ¿Dónde estás? Corazón, no quiero sufrir más Por favor, regresa pronto Porque vivo ilusionado y algún día regresará ¿Se fue mi amor? ¿Dónde estás? Corazón, volverá, por favor Te necesito a mi lado ¿Se fue mi amor? ¿Dónde estás? Corazón, no quiero sufrir más Por favor, regresa pronto Ya ¿Se fue mi amor? 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 ¿Se fue mi amor?